¿Habían extrañado los retos semanales? Porque yo sí. En esta ocasión vamos a tener un nuevo vlog, un nuevo reto semanal y ¿por qué no? Vamos a tratar de leer 7 libros de autores mexicanos en 7 días. ¿Qué dicen? ¿Lo logro o no lo logro? Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vlog en esta ocasión como ya pudieron ver y como ya les mencioné, voy a estar tratando de estar leyendo 7 libros en 7 días porque hashtag independencia, hashtag viva México. Entonces dije, ¿qué mejor que hacer otro reto de estos que me gusta? Me gusta sufrir y avanzar un poquito la lectura porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se intentó. Se intentó hacer otro reto y fracasé en agosto, por eso en agosto además tienen el de romper el círculo. Intenté hacer uno de romance y la vida dijo, no, 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 no. Entonces esto probablemente sea una mala idea, pero ya saben que aquí en este canal nos encantan las malas ideas. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo porque necesitamos ese punch para leer. Necesito como que empezar, ya saben que yo me entreno poquito más o menos para empezar a funcionar para los maratones que vienen, porque se vienen dos. Se vienen en Halloween y se viene el Christmas Town. Entonces son dos, el de Halloween y el de Navidad. Y yo quiero venir preparada y quiero agarrar ritmo y quiero decirle adiós a los malditos bloqueados lectores. Entonces bueno, dije como que siento yo que está genial intentar leer libros mexicanos porque aunque nos esté llevando la fregada aquí a México con todo lo que está pasando, pues uno se siente patriota. Voy a tratar de estar leyendo estos siete autores mexicanos y que son buenísimos, son buenísimos todos y altamente recomendados. Y yo sé que aquí voy a encontrar seguramente al menos uno o más de mis favoritos y de mi top de 2024. Entonces estoy muy emocionada, estoy muy, 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 muy ensemonada y estos van a ser los candidatos para estar, para estar leyendo esta semana. Puede haber cambios, puede que sí, pero quizá no vaya a haber muchos porque no tengo tantas opciones de libros mexicanos, sobre todo cortitos, porque me quería leer Mundo Umbrío 2 de mi adorado Jaime Alfonso Sadobal, pero no, no me voy a hacer eso. Es el libro que yo leía tranquila y ya pasando esto me empiezo con este libro. Entonces bueno, empecemos con el que va a ser relectura y que, o sea, tengo muchas ganas de leer. Yo me lo, lo leí creo que en el 2020 y del 2020 lo leí 2020, 2021, 2022, creo que sí, lo releí tres veces. Luego lo presté y no me lo crean regresar y lo recuperé y ya no lo he releído. Entonces como que quiero seguir con esa mañita de seguir releyendo y pues aquí está. Todos los días son nuestros de Catalina y Larva, etcétera. Buenísimo libro, buenísimo libro para estar leyendo. Entonces este va a ser uno, este va a ser uno. El siguiente es 13 latas de Atún de Amandititita. Dicen que está buenísimo, son como pequeños relatos o pequeños cuentos. Creo que es como medio autobiográfico. Así, conjunto de relatos biográficos, ficciones y trazos literarios no necesitan la definición del género. Están aquí para ser leídos como quien se asoma a una ventana y se dan cuenta de que la aparente sencillez de las cosas que nos rodean, de las que formamos parte, se haya contenida en la diversidad de sus dramas y de sus tribulaciones. Entonces tengo muchas ganas de leer 13 latas de Atún. Otro buenazo, buenazo, Antonio Malpica. He leído dos libros de él y los dos libros de él me han gustado. Uno lo leí este año. Entonces, bueno, al final de las palabras de Antonio Malpica, este libro lo tengo desde hace bastante tiempo. Me da vibes de la revolución. Entonces no sé, tengo muchas ganas de leerlo. El siguiente también tengo muchas ganas de leerlo. También he leído algo de este autor y también me ha gustado muchísimo el cuambilloro de El Libro Salvaje. Dicen que este es muy parecido a Persona Normal. Entonces también quería como que separarme un poquito de lo de Persona Normal para no decir como que sí. Entonces la verdad yo no me acuerdo mucho de Persona. Me acuerdo de Persona Normal, pero vean, tiene ilustraciones, es infantil. Entonces siento que me puede ayudar porque siento que son como que temáticas muy diferentes. Orfeo. Este lo quise leer como para qué? Para Julio, que me parece. Y lo comencé, pero ahí lo dejé. Tiene 70 páginas y nos cuenta sobre este mito de Orfeo. El siguiente es Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Este son como relatos también me parece. No me acuerdo. Habla de lo que implica ser mujer. Entonces tengo muchas ganas de leer a esta autora y este libro. Y otra que también es de mis autoras favoritas mexicanas es La hermosa Brenda Navarro. De ya nada más he leído Casas Vacías y leí un prólogo de Diario del Dolor. Y tengo muchas ganas de estar leyendo también este libro. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de regresar a leer a este Brenda Navarro. Y les digo, son temas bastante variados. Tenemos romance, tenemos infantil, tenemos autobiográfico, tenemos feminismo. O sea, temas variadísimos, variadísimos. Me encanta. Me encanta leer autores mexicanos. Y hay mujeres, hombres de todo. Entonces, eso va a ser mi tibiar. Veamos cómo funciona. Todavía ni siquiera empiezo oficialmente y este reto ya está peleando. Cambio número uno. El mamullo de las abejas. No me acordaba que estaba leyendo este libro y que es una lectura conjunta que yo misma hice y que he dejado pausado por ciertas cosas para no adelantarme porque iba a leer romance, etcétera, etcétera. Entonces me acordé y dije, ay, sí, cierto. Bueno, entonces este va a ser el primer libro que voy a estar leyendo. Voy en la página 68 y pues quiero acabarlo porque ya va. Bueno, sí quiero, quiero acabarlo. Voy a que entre en el reto y si no, pues mínimo a estarle avanzando. Pero pues este es el cambio uno. Cambio dos. Les digo, oficialmente iba a comenzar ayer, pero se me olvidó que tenía una fiesta. Ya ven por ahí más o menos mi cabeza. Entonces, bueno, oficialmente empezamos hoy. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acabamos el 15 de septiembre, que queda perfectamente para las fechas, pero quería sacarlo el 15 de septiembre. Entonces ya se lo sacamos el 16 de septiembre. No hay problema. Tercer problema o tercer resolución o lo que sea. Yo contaba con que esta semana iba a tener tres horas libres porque la vendí y entraba a la escuela, pero me acaban de decir que no. Como es inicio, hay adaptación. Entonces nada más son dos horas y pues prácticamente una hora la gasto comiendo. Y luego tengo que irme antes. Entonces son como, voy a tener como unos 45 minutos. Y entonces yo creo que es lo que me voy a poner. Ahorita en modo leer, 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 leer y a ver cuánto avanzo hoy en tiempo libre y a ver si después. A ver si encuentro tiempo libre en el día de hoy. Si esto sale mal, ustedes lo van a ver y probablemente en lugar de ser siete, siete libros, siete días, lo voy a poner leyendo libros mexicanos una semana. Vamos a ver cómo sale todo esto. Saben también por qué no quería, o sea, no estoy tan emocionada de este libro porque estos son cuatrocientas setenta y tantas páginas y pues yo elegí libros como de ciento cincuenta. Entonces casi con lo que leo este, terminaría casi como unos tres de estos. Tres, llegar cuatro. Tres de estos. Entonces. Voy a considerar si nada más leo una parte para adelantar. Pero es que si no ya pasaría así. Voy a considerar, voy a pensar, voy a ver qué pasa, ¿ok? Dios santo, este libro es que te hace reír, te hace llorar al mismo tiempo, o sea, por las mismas cosas. Estamos, bueno, ay, es que, o sea, les juro, estoy como que entre la risa y el llanto. Aquí tenemos una historia que pasa entre la revolución mexicana y a la vez también la gripa española, ¿no? Entonces están en la media gripa española y no sé si eso ustedes pueden leer, pero, pero, pues ya cuando están muy enfermos, pues ya pasaba el sepulturero y iba por todos los cuerpos. Y de pronto, pues, este, ya los que estaban medio allá por morir, pues los dejaban ahí como que al ladito, ¿no? Como para que a ver si luego, a ver si pero les digo, de repente está como que hablando de la muerte y te da mucho dolor, pero de repente salen con cada cosa como de que este está viviendo y fui a ver a su mamá y su mamá hace y entonces es como de, ah, ¿me ayudas a subirla a la carretilla? Y es como que, necesito leerlo para entenderlo, pero es que es como que no sé, es como que te ríes y chillas que estás soltando el moco y a la vez como que. Hoy estamos en 16 de septiembre, entonces, pues, en teoría yo ya terminé el reto, pero la verdad, aquí siendo sincera con ustedes, es que me fue bastante mal. Leí tan solo, bueno, ni siquiera terminé un libro, me quedé en el del murmullo de las abejas y sí he avanzado, pero avanza yo creo toda la semana unas 150 páginas, yo creo, más o menos. Entonces, pues, no, no me fue bien, no pude leer. Entonces, aquí lo que va a pasar es que creo yo, ¿verdad? Porque nunca sé qué es lo que va a pasar, pero para que vean que no todos, no tenemos el tiempo. Hay veces que se puede, a veces que no se puede y es la cuestión, ¿no? Traigo hasta la misma playera de ese día, les digo porque ha pasado más de una semana y pues hoy es día de la independencia, entonces dije para ponerme algo rojo. El punto es que, bueno, se va a recorrer, recorrer un poco mis tiempos de lectura, voy a tratar de esta semana ahora sí leer un poquito más en forma, ojalá y si no, pues no pasa nada. Aquí les doy un pequeño consejo para las que son mamás recientes, para las que quieren ser mamás o que están embarazadas o incluso, pues, si te queda este consejo es, hay veces que se va a poder y hay veces que no se va a poder. Hay veces que vas a poder con todo y más y hay veces que vas a poder exactamente con lo básico. Y está bien, está bien. Si todo eres mamá primeriza, llévatela muy tranquila, muy relajada, porque lamentablemente lo primero que se va cuando uno está muy estresado es la salud mental y se los digo por experiencia propia, es horrible, horrible sentir que te estás perdiendo. Entonces, hay que llevárnosla tranquila. Les digo, hay veces que uno va a poder más que incluso que las que no son mamás y hay veces que uno, pues, se siente como este freno de tener hijos y no pasa nada y está bien. Sobre todo cuando los niños están también adaptándose, uno también se tiene que adaptar. En mi caso, por ejemplo, Leo entró al kinder, entonces también para mí es una manera de empezar a adaptarme a tener que llevarlo al kinder, desayuno, todo. Entonces, es complicado y entonces hay que tener paciencia. Y pues sí, esa es la resolución de esta semana. La verdad es que tengo un sabor medio agridulce. No les voy a mentir. O sea, de repente siento que estoy tan saturada que ni siquiera me ha dado tiempo de sentirme mal. Pero tengo un sabor agridulce porque, por una parte, estoy leyendo un muy, muy buen libro que es el mormonio de las abejas. Entonces, no siento feo. No siento feo que no estoy leyendo tanto, que tuve que bajar mi ritmo de lectura. O sea, yo ya llevo agosto. Agosto leí dos libros, un libro. Yo no me acuerdo. Dos libros. Y ahorita en septiembre, fíjense, ya llegamos al 16. Y apunto que también voy a terminar nada más un libro. Les digo, oye, está bien. Está bien. También hay veces que se va a poder, hay veces que no se va a poder y todo está bien. Y esa es la única actualización que les tengo que dar. Ahorita tengo un tiempito y a lo mejor me voy a poner también a leer. Y si se fijan, les digo, o sea, incluso en mis redes sociales. En TikTok no subí nada, en Instagram no subí nada y en YouTube también he quedado mal. Entonces, hay que ser más amable también con nosotros. Este blog debería llamarse mamá primeriza. Cree que cuando la bendición entre la escuela va a tener más tiempo, libre. No sé cómo se me fue otra semana. O sea, por más que intento planear, no puedo. En verdad, es que no puedo. No puedo. Según yo, primero, bueno, cuando empecé este blog dije, ya empiezo a la escuela, empiezo a este, tengo toda esa semana, tengo tres, tengo tres horas para leer. Pues no, no. Ok, bueno, ok. Ok, está bien. Entonces empieza, empieza esa semana y nos vamos a entrar a dos horas. Y luego la otra escuelita que es extra. Yo estaba entre que si lo metía, no lo metía. Bueno, quedó que él quería ir, que por sus compañeritos, que por la maestra, bueno, que iba. Esa semana no hubo clases con ella. Dije, ok, esta semana, pues ya no, ya se tiene que regularizar, ya se acabó el tiempo de adaptación. Pues no. El lunes no tuvieron clases, martes no tuvieron clases y el viernes no van a tener clases. O sea, que es mañana. Pero nada, hemos vivido en dos clases. Y sí, sí tiene, ya tuvo la otra escuelita, pero, o sea, es que yo ando corriendo. Me enfermé. Mi tía Mombotu casi casi para limpiarme los mocos. He estado, o sea, traigo un nivel de cansancio extremo. Y aparte de todo esto, eh, ando obsesionada con un jueguito que encontré que es como ir haciendo tu gran hijita. Eh, se lo recomiendo mucho por si les gusta. Yo no soy mucho de juegos, pero se lo descargué a mi niño y me gustó más a mí y luego me lo descargué a mí y ahí ando. Bueno, actualización de lectura. Estoy leyendo este, en un humor de las abejas. Muy buen libro. Eh, vean, o sea, lo que llevo leyendo... Lo que llevo leyendo es lo que justamente lleva anotado, lo que lleva marcado. Eh, está muy bueno, nada más que sí tiene momentos en los que está muy bueno y de repente como que se baja poquito, como que es muy descriptivo, como que... y te pierdes un poquito. Entonces, bueno, eh, según yo dije, rápido acabo esto. Les digo, ni he tenido tiempo, ni ganas, ni cabeza, ni nada. Y como de repente se pone este muy tenso, dije, necesito como que otra. Ya saben que a mí mi tip para avanzar en las lecturas es tener como varias salades. Entonces empecé el libro salvaje. Y sí, la verdad, eh, lo inicié ayer, llevo en la página 18. Ya hasta lo saqué a la casa nomás para maltratarse porque no leí nada. Y entonces, bueno, esta va a ser como que mi... mi lectura alterna. Y no les voy a mentir, quisiera agregar un libro en digital porque eh, siento que me facilita mucho, sobre todo para de repente llevármelo y si tengo tiempo o en la noche, eh, estarlo leyendo. Pero... Ay, no sé, es que no quiero agregar otro libro. O sea, como que no hay ninguno de los que tengo que se me antoje leer ahorita. Los que tengo ya son como para octubre. No quiero revolverme las cosas. Entonces les digo, ando corriendo. Y esa es la actualización de Aura. Esto... dudé si por este video, o sea, de plano ya darlo por muerto. Pero una me sirve para tener contenido y otra para que... pues para que vean. O sea, para que vean que también, o sea, somos seres humanos y que cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, pues no se puede. Y que cómo... o sea, yo a veces también les digo, yo en julio no sé cómo leí tanto. Hola. Eh, pues ya lo decidí. Este va a ser el vlog de septiembre. Adiós retos. Adiós todo. Eh, me fui por lo más sencillo. Y lo que me va a dar más paz mental a mí, que es, pues, decidir irme por algo práctico. No eliminar el video y, pues, dejar atrás el reto. Entonces ustedes ya saben, este va a ser el vlog de septiembre. Y ya estamos a 20 de septiembre. Entonces estamos a la vuelta de nada de otoño. Y yo quería adornar de Halloween, de otoño y todo esto como para ya sentirme en el mood. Que siento que los meses han pasado súper rápido. Siento que ni siquiera me ha dado chance de saber qué meses estoy, qué pasa, qué nada, ¿no? Entonces hoy, pues, hubo un poco de descanso y pude salir, pero yo decidí quedarme en la casa porque lo extrañaba. En verdad extrañaba quedarme en casa. Y vean, vean todo este tiradero. Ahí hay spoiler de lo que podría ser el maratón. Y así está la situación. Perdón por el movimiento. Mi intento de adornar se quedó aquí. Aquí, con esto. Mi idea es que cada parte sea como un spot. Creo que se dice así, diferente. Entonces, siento que aquí siempre quedaba vacío. Entonces quedé, pensé que quedaría genial como poner como un tipo collage. Y luego poner aquí. Que también tengo ganas como de esas luces, o sea, para que sea como de fondo una luz naranja. Y ya usar el aro de luz como para iluminarme. Pero no sé, allá tengo las hojitas. Ahí están, las hojitas. Ahí están las hojitas de Halloween. Y pues es lo que voy a estar haciendo, yo creo, ahorita. Hola, amigos. Me van a perdonar un poquito esta luz. Pero después ya es de noche. Entonces, actualización. Ya estamos en los últimos días de septiembre. Septiembre ha salido todo mal. Todo mal. Y yo diría, lo mismo pasó en agosto. Pues sí, exactamente. Lo mismo pasó en agosto y lo mismo está pasando ahorita. Y por más que yo estoy tratando de decir, voy a hacer esto, pasa algo. Según yo dije, esta semana, o sea, esta semana sí, no hay, este, ¿cómo se dice? No hay faltas. Pues con decirle, estamos a miércoles. Ha pasado de todo. Y leo no ha tenido clases, se ha enfermado. Lo lleva al doctor, según no tenía nada. Lo me tocó llevar al otro doctor, que sí tenía una infección estomacal. Le pegó muy fuerte. Y hoy, pues medio lo vi, que sí, que no pasaron unos sucesos aquí donde vivo. Total, que se cancelaron las clases. Y pues eso. Eso. Así estamos el día de hoy. Y bueno. Yo todavía no termino de hacer el maratón. Ya estoy como que limando los últimos detalles. No he leído mucho. Entonces sigo con el libro de... Ahorita me enfoqué más en el libro salvaje. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. Les debo convencer que antes me daba un poquito de miedo entrar a este libro. O leer este libro. Porque mencionaban que se parecía mucho a... Este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la... A Persona Normal. Y sí, entiendo por qué pues el niño se va... Un adolescente se va con su tío que le gusta mucho leer. Creo que hasta ahí es igual. Pero de ahí en más es completamente diferente. Y me está gustando muchísimo. Y siento que en una sentadita me lo puedo terminar. El problema es que no tengo tiempo para sentarme. Pero sí. El del murmullo y las abejas lo dejé pausado. Pero necesito recuperarlo porque estoy atrasándome. Uy, es que estoy atrasándome en todo lo de mi vida. Ya terminé de decorar el librero. Bien. Así quedó. Este creo que es mi favorito. No sé si se les enseñe el otra vez. Pero sí. Aquí está. El librero. Me gustó mucho este detalle de las hojitas. Me falta decorar esta parte de aquí. Y... Está esa parte de ahí que siento que le falta algo. Pero así lo voy a dejar por el momento. No sé si agregarle algo o qué. O sea, sí hay cosas como que sí hay decoración pero no se nota mucho. Por ejemplo, esta, pues, es la tirita del Día de Muertos. Está este jargoncito que acabo de comprar que es como de poción. Esta es la calaverita. Y está esta. Calaverita. Calaverita. Y quiero comprar más velas. Pero bueno. Y pues ya. Esa es la actualización. No sé. Ya no quiero hacer planes. Dije, ¿dónde está? Aquí está el calendario. Estamos... ¿A qué? 25 de septiembre. En teoría todavía tengo tiempo. Ay, Dios santo. Eh... Es que ya ni quiero hacer planes. Todavía quiero grabar y quiero... Mi idea también es subir lo que tengo. O sea, ya tengo videos pre-grabados. Y quiero subirlos. Uf. Ya justamente me estoy acordando que quería subir uno hoy. Y se me olvidó. Es que les juro que estoy sin hacer nada. Y de repente agarro el celular. Y está. Mamá. 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 Y ok. Y ya. Vuelvo a agarrar el celular. Hacer lo que... Mamá. Mamá. Otra vez estaba. Les juro. 30 minutos. Sin hacer absolutamente nada. Sabiendo el celular. Dije. Ay, ¿por qué estoy viendo el celular? Mejor me voy a poner a editar esto. Mamá. Y bueno. Así han sido mis días. Entonces. Yo creo que me voy a enfocar. Principalmente en el maratón. Y de ahí. A terminar las lecturas. Ay, no. Es que... Ya. Y ahorita, por ejemplo. Tengo tiempo libre. Pero. Me han dado una carta. Ya la le chiquillo. Entonces. Tengo que hacerle. Eso. Para que se ponga a hacer. Ay, no. Traigo un coraje. Yo siento que ya es septiembre. Ya suéltame. Ya suéltame. Como que siento que. En septiembre estoy tratando de dar todo. Mi máximo esfuerzo. Y. Siento que todo está saliendo mal. Y trae unas ganas inmensas. De llorar. De coraje. Y de frustración. Y de todo. Y es una babosada. Ok. Hoy. Leo está yendo. Por el momento. A dos escuelitas. Porque él quiere. O sea. Una es la que iba anteriormente. Y ahora el kinder. Total que. En la segunda escuela. A esta maestra. Les gusta hacer como festivales. Y cosas así. Que a mí me encanta. O sea. Creo que me encanta. Y si yo fuera niña. Me encantaría ir ahí. Y hoy tocaba el festival. De otoño. Y ya saben que. Es mi época favorita. Yo estoy como que. Súper encantada con esa idea. Y nos dijo que. Nos lleváramos de colores de otoño. O disfrazados. De. Espantapájaros. Y vean. Yo le hago hasta hasta mis hojitas. Ahí estoy. Allí en la noche. Haciendo todo. Porque no tenía nada. Y. O sea. Todo. O sea. Dedicándome al 100%. Para ser una mamá. Excelente. Y que tuviera una buena experiencia. Y hoy. Decidió no ir. Y saben que. También lo que me da más coraje. Esa que yo había. Yo ya tenía todo planeado. Para hoy. Que estoy harta de planear cosas. Y que no salga. Dije. Hoy. ¿Sabes qué? Lo llevo. O sea. Ya tenía todo esto. Vengo. Lo cambio. Lo llevo a su escuela. Que él tenga su festival de otoño. Y yo me voy. Yo me pongo a grabar. Y no pude ni grabar. La bendición ni siquiera fue. O sea. Y es como. De todo. Fue una bobosa. De que quería irse con su papá. Y su papá. Y o sea. Les juro que. Ay. Trae unas ganas. De llorar. Pero así. Llevo. 10 años. Siendo lectora. Y. No he recordado. Una escena. De un libro. Que me ha hecho llorar. Tanto. Como. Como en este libro. O sea. Llevo como. Media hora. Chillándose. De mentirles. Que fuerte escena. Es un coraje. Lo que pasa. En este libro. Ay. No sé. No sé por qué me pego tanto. Siento que conecte mucho. Con lo que pasó. Con el centro. Ay. No sé. Habla de. Violencia. Femenina. De un. Feminicidio. Qué fuerte. Qué fuerte. Verdad. Me duele el corazón. Ay. Este libro. Viene siendo algo muy bonito. También tiene. Tocatemas muy fuertes. De la muerte. Y todo. Y todavía sí. Yo todavía no termino. Y estoy aquí. Ay no. Traigo el sentimiento aquí. Miren aquí. Atorado. Atorado. Viene feo. Terminamos este blog aquí. Si llegas hasta este punto. Muchas gracias. Por acompañarme. En este blog. Que. Empezó siendo un reto. Y terminó. Siendo la pura realidad. Ya terminé. De leer. Los dos libros. De autores mexicanos. Que me propuse. Bueno. No que me propuse. Me había propuesto más. Pero. Estos. Son. Los libros. O sea. Qué buenos libros de ahí. Leí nada más. Dos. Este mes. Pero. Qué buenos libros. Leí. El murmullo de las abejas. De Sofía Segovia. Qué les puedo decir esto. Toda una travesía. Toda una historia. De familia. De amor. De. Duelo. De muerte. De reencontrarte. De. Vivir la vida. Y de. Sobrevivir la vida. Mejor dicho. Me hizo llorar. Como no tienen una idea. Yo creo que nunca había llorado. O sea. Sollozando. Este libro. Y eso que me detuve. Porque dije. No. No puedo. No puedo perder. La estabilidad emocional. En este momento. Es muy bueno. Se los recomiendo. Ampliamente. Y. El otro. El libro salvaje. El famoso libro salvaje. De Juan Villoro. Una historia. Sobre. La. Sobre una biblioteca. Sobre los libros. Sobre la importancia. De los libros. Sobre. Todo lo que nos enseñan los libros. Y todo lo que nos hacen. Dentro de nosotros. Es muy bonito. Muy divertido. Y se lee muy muy rápido. Este también. Altamente recomendado. Y pues con esto. Les digo. Doy cierre. A este blog. Que terminó siendo muy atropellado. Pero. Estoy feliz. Estoy feliz. Y a veces la vida es así. A veces la vida. Pues es un poquito más. Lenta. Un poquito más desastrosa. Entonces pues. Esperemos. Ver que en octubre. Me vaya mejor. Entonces bueno. Ahorita voy a dar pie. A comenzar. El blog de octubre. Porque de hecho. O sea. Ahorita. Hoy estamos 7 de octubre. Y les digo la realidad. Porque pues a veces así. O sea. Hay veces que se puede leer un montón de libros en un mes. Y hay veces que no terminas ni un libro en ningún mes. Lo terminas hasta el siguiente. Pero yo ya sabía. Yo estos libros los leí en septiembre. Porque prácticamente los leí como un 70% en septiembre. Entonces bueno. Sin más. Me despido. Nos vemos para la próxima. Adiós.